Hey, hey, yo, el equipo campeón se llama Caribe Hey, hey, ya, vamos a ganar Hey, hey, yo, el equipo campeón se llama Caribe Hey, hey, ya, aquí está tu gente Caribe, Caribe, orgullo de estar Caribe, Caribe, vamos a ganar Caribe, Caribe, llanto a tegui Caribe, Caribe, vamos a ser campeón Vamos a la calle con gritos sublimes Vamos al estadio apoyar a los Caribes Llegando al estadio vamos a ver Paraíso del beso, el chico Caracel Ellos juegan como es, bateando puro home run Y aquí está tu gente, apoyándote estoy Hey, hey, yo, el equipo campeón se llama Caribe Hey, hey, ya, vamos a ganar Hey, yo, el equipo campeón se llama Caribe Hey, hey, ya, aquí está tu gente Caribe, Caribe, orgullo de estar Caribe, Caribe, vamos a ganar Caribe, Caribe, lanzo a tegui Caribe, Caribe, vamos a ser campeón Este buen equipo de Lauria está en región Está respaldado por la gran afición Este buen equipo de Lauria está en región Está respaldado por la gran afición Vamos, Triju, con la mano pa' arriba Hey, hey, vamos Triju, con la mano pa' arriba Hey, hey, vamos Triju, con la mano pa' arriba Hey, hey, vamos Triju, vamos Triju Con la vida venida Caribe, Caribe, por tu llor de estar Caribe, Caribe, vamos a ganar Caribe, Caribe, lanzo a tegui Caribe, 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 orgullo de estar Caribe, Caribe, vamos a ganar Caribe, Caribe, lanzo a tegui Caribe, Caribe, vamos a ser campeón Caribe, caribe, vamos a ganar Caribe, come cá Caribe, caribe, sigilo a tegui Caribe, caribe, caribe Caribe, caribe Gracias.